¡Soy Chico Gutiérrez! ¡Gracias! Chico, pues, tuvo la experiencia de la alcaldía, yo creo que es insuficiente, ¿no? No ha manejado un congreso, no ha sido ministro. A pocas semanas de celebrarse los comicios electorales para escoger al nuevo presidente de Colombia, algunos empresarios, consultados por testigo directo, hacen sus análisis sobre la economía y qué pasaría si el socialismo gana el pulso en esta contienda. Nuestro periodista Alexander Ollola tiene la historia. Pensativos los tienen las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo en Colombia. Para muchos, ya las votaciones están al caricellazo entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Petro ganará la primera vuelta en el sentido que será el candidato que tenga más votos. Si Fico llega a la segunda vuelta, una parte de los votos de Fajardo se van con Petro. Yo tengo la plena certeza, el 80% de los votos de Fajardo terminan con Fico acompañándolo. El duelo entre estos dos contendores ha puesto inquieta a la economía, según el presidente del Banco de Vivienda. En estas elecciones seguramente hay unos niveles de incertidumbre un poco más altos y frente a esos seguramente estamos viendo una cautela por parte de los inversionistas. Lo que le preocupa a la gente no son las peleas políticas ni las ofensas. El doctor Petro propuso algo todavía más grave. Agarrones por los candidatos y encuestas de favoritismo en cantidad. Sin embargo, en lo económico, los interesados en hospedarse en la casa de Nariño se han quedado cortos. Así lo dicen las entidades que dan préstamo a 3 millones de personas que tienen pequeñas y medianas empresas. Yo miro un poco las intenciones de voto, pero no sé dónde están las encuestas. Las entidades del gremio tienen presencia en los 1.103 municipios, en unas zonas bastante alejadas y yo no creo que hayan ido a medir la intención del voto allá. Para ponernos a tono con las encuestas, le preguntamos a estos empresarios ¿Cómo se imaginarían una economía dirigida por el socialismo? Habrá que verlo, habrá que verlo. Hay diferentes formas de socialismo. Creemos firmemente en la libertad de empresa, en la generación de empleo y el rol del sector privado en la construcción de un mejor país. Para el ganadero y expresidente gremial de Pedegán, José Félix Laforí, amigo del exmandatario Álvaro Uribe, implementar el socialismo en Colombia sería comprar la debacle de Venezuela. Para Guachón me queda en la punta de la nariz. Hace mucho rato no pasa. Pero me dicen los que han pasado o los que vienen de allá para acá que están comiendo algo que prefiero no decir. Y yo siento que aquí hay mucha gente que está antojada de que le den lo mismo. Yo creo que ni a usted ni a los que estamos escuchando este programa les gusta ni comer ni oler de eso que sobra allá. Como aquí estamos sacando a la población del gota a gota. Ella hace sus correrías por los sitios apartados del país, habla con los indígenas, campesinos y empresarios del reciclaje. Por eso sugiere que quien sea el escogido no deje hundir estos sectores productivos. El tema de la economía colombiana, pues en general, lo vemos muy afectado por los temas internacionales y precisamente por los temas que hay hoy en temas de campaña. Gracias. Dicen que los presidentes de la república aprenden el oficio. Al final del mandato, después de cuatro años. Jean-Claude Besudo, reconocido empresario del turismo, expresa que ya es hora que auxilia el péndulo del poder hacia otro lado. El país lleva muchos años en políticas que se ven como políticas de derecha. Es posible que el país necesite para su equilibrio ir, y es la tendencia en América Latina, ir un poco más a la izquierda. No cree en cuentos que le echan de la expropiación. Alvierte que lo preocupante es no tener la paz y un mal ministro de finanzas. Cree que Pico y Petro, los dos, van a buscar el centro. Siempre hay una diferencia entre el discurso del candidato y de la ejecución presidencial. Lo que uno puede predecir es que el uno irá un poco más hacia el centro, desde la izquierda, y el otro irá un poco más al centro, desde la derecha. Y se van a encontrar. Como dice el dicho popular, el día de la quema se verá el humo. Pero para este banquero, falta programa de gobierno de los candidatos. Creo que todavía hace falta, creo que el debate se puede enriquecer, y ojalá así ocurra. Ojalá los colombianos tengamos la oportunidad de conocer esas propuestas, tanto por los beneficios que nos presentan esas propuestas, como los posibles perjuicios de algunas de ellas. Volvamos con el empresario de la extrema derecha, que no acepta a la izquierda y tampoco ve mucha experiencia en su candidato. Chico, pues, tuvo la experiencia de la alcaldía. Yo creo que es insuficiente, ¿no? No ha manejado un congreso, no ha sido ministro. Que si él llega con un buen equipo de gobierno, y tiene carácter, y tiene sentido común, va a ser un buen gobernante. Así analizan la situación estos empresarios, que estarán pensando los académicos, los religiosos o los militares. El reloj corre, la decisión del electorado es clave, y la suerte será echada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!